... ... ... ... ... ... ¡Gabón! ¡Sem va a demorar! ¡Ay! ¡Sem va a demorar! No, 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 ni de magalera, jorduz en el tic. Egun agurter mendiak eman ditut, donosti arren Juan Eitorriak itusten. Zuen miniak, zuen pozak, zuen danzak, zuen erarrak. Yonetatik, erakutsi dideazue, naitat, baitat nahi grabere. Urgul naiz, urgul mendiak. Bai, batzultzat, kastelula. Eta beti izan zaitut, nire babesean, iru txulo, easo, donosti. Bai, gauz zasko ikusi ditu nik, denbora gusti hori eta baina, gaur, seburaskin hirionek bizizan duen, egunik trixteen asintzegiteran akortizue. Efemeridea, hitzetik ortsera, labirazken bora dan, baina, zenbat ebora egon da, aztuta. Zenbat urtean, estalia, gordea, edo, kontakizuna itxur aldatu da. Gaur, nire egia, ezta, borobila izango, nire homenaldia egin txikiz osatu badator. Bai, nik haotxak entzuten nituen beti, haotxak, hitzak, haotxak, donostiaren haotxak, kalean gora etortzen zitzaizkidan. Eta haotxo hiexek entzune nituzke gaur hemen. Enator bakarrik, ez, painez, txekula bakarrik egon. Beti izan ditunera lamenean iru adizkide min. Ezkerrean, ulia. Eta eskubian, xantak dara, eta igeldo. Iru hauek ere, hemen, egon barra zeureten. Eta eskubian, berri gaurres. Ulia bakarrik anbetiko gixara, xantatik gutxi daugat mineiz xantaklara. Iru hauek ere. Eta eskubian, uria hinkaraan er тамak שδή구 ת pytanie. ¡Suscríbete al canal! 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 Baituta bayonarantza, eraman diguteantza, Eta hau bigarrena, pregoiak dakarrena, Nola Napoleonen gudan, gure iriaren mugan, Lertuden borroka, eta francesen kontra, Portugalta, Inglaterra, kastainoz dute liderra, Irunian ta gazteizen, Frantzia galtza lezen, Tatropa aliatuak, zaizkigu ailegatuak, Aieteko ertzera, laizterdoaz elzera, zoazte babesera. Mariagora! Mariagora! Mariagora da to! Atención, enferme la porta de terre! Atención, enferme la porta de terre, Dere, atención! Ichita, cerraba! Elena! ¡Atención! ¿Qué hacerte? ¿ר fanzonte? No puedo ir a esta vez, esto es interdita! ¡Bernal! ¡ zeñan! ¡Bernal! ¡Aquí, chico, no es suorrela! ¡Apre, d'acord, apre! ¡Ai, donosti arrae, donosti arrae! ¡Daiti berdin! ¡Bate torri, me estae torri! ¡Daiti berdin! ¡Gaur ere, Kaskari Marrañogeiago ediliko! ¡Aquí, chico, no es suorrela! 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 ¡Baina jarraidezabu! ¡Jarraidezabu! Egunertatik gaurera, gauza, asko aldatuzirendonosti arron, bizimoduan. Eta kontua ez da bezperakoa bakarrik. Gertak izunen arraztuak, eta katorria ikusteko, oso atzera higarro. Mundua antolatzen, eta imperioka, tartean zenbako doi, negarta borroka. Natoleonek hartu, nahi baitu erndota, gure azten gudabat, derua te joka. Piestaturen eskatak, onantza zuzendu, eta noski erdian, tokatu ginen gu. Bialderen borroka, nahi zezna barmen du, partean bagoena, doble txufritzen du. Gerra ba honen bator. Agian, agian, tentsio arnazten da, etxe atarian, horrela korik ez da, bizi aspaldian, eta juntak elkartu, dira guetaria. Junta General de Guipuzkoa, guetaria 16 de agosto de 1794. La provincia de Guipuzkoa, en la Junta General de sus pueblos, enterara del preámbulo del papel de los representantes del pueblo francés, que dice, que queriendo probar a los habitantes de los pueblos conquistados, que la república no hace la guerra, sino a los reyes, sino a los usurpadores de los derechos de los pueblos, sino a los enemigos de sus libertades, que todos los hombres libres, que todos aquellos que quieren llegar o hacer, hallaron siempre al pueblo francés, dispuesto a acogerlos con fraternidad, a prestarles apoyo y protección. Reconociendo establecida su independencia y antigua libertad, y manteniendo la igualdad que nunca ha sido alterada, expresa lo que sigue. ¡Gracias! 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 E instruida de todo, resolvió la representación de los pueblos de Quibuzcoa, que se haga un convenio provisional entre los representantes del pueblo francés y esta provincia, que para el efecto dirige a los representantes los siguientes artículos. Artículo primero. Se respetarán al culto y sacerdotes de Quibuzcoa, y serán respetadas las iglesias igualmente, y los habitantes de esta provincia que se hallen en el territorio de ella, aunque hayan salido de alguno de los pueblos conquistados para otros que no. No sean considerados como enemigos siempre que justifiquen su permanencia en la provincia, y que a las familias que estén fuera de la provincia se conceda un mes de determina para el regreso de sus casas. ¡Gracias! Segundo, que respecto a qué se ha de tratar entre la república francesa y la provincia de los medios de establecer una sólida amistad, está que no sean obligados por el gobierno de la primera a tomar las armas los habitantes de los pueblos de ella. conservando esta una de los pueblos conquistados y propiedades que solamente han discernido hasta aquí para la república según de sus habitantes. Sexto, los representantes del pueblo francés ni los jefes del ejército no se mezclarán en las disposiciones del gobierno provisional que establezca la provincia para los pueblos no conquistados. Antes bien, darán auxilio para que sus providencias sean efectivas en caso de que no se permita a la provincia fuerza armada alguna. ¡Gracias! Taguk askatasuna eskatzen diegu Prantses armadaona ezin bela eldu Guk agintzen beguna itza hori me jodu Baina gotipa tzen duen itus iku de ver Séptimo, las capitulaciones de San Sebastián y Fuenterradía deberán regir para los demás pueblos conquistados Octavo, los asignados serán recibidos de luego a luego en Guipúzcoa como en la República Akordio bat egin, ta gauzak zer dian, erritxikien patu, lahatza da agian Naiz bakea asinetu, zuten Getarian, atez oka zebilen, guerra ataria Getaria, 16 de agosto de 1794 Zen bat izkutuko itz, ta zen bat aitzaki Naizta zibilek beste, zerbait erabaki Logika militarrak, agintzen du beti Kastanios jel eralak, ori ondo baki Yo, Francisco Javier Castaño, Saragorri, Ubieste y Olavide Capitán General y Presidente de la Junta Suprema del Reino Declaro que ya son demasiados los años y los siglos en los que estas provincias exentas Hacen exhibición miserable de sus antiguas costumbres y leyes A las que llaman fueros para oprobio del resto de españoles Que con estas leyes obsoletas evitan pagar sus tributos al Tesoro Nacional Que con estas leyes evaden la incorporación de su juventud al glorioso ejército de la patria Que esquivan igualmente la distinguida tarea de hacer grande a España Cuna de hermosos y destacados héroes, conquistadores, nobles y titanes Y para ello, para soslayar su adhesión No han dudado en aliarse con enemigos inmorales Como le hicieron con Francia en la Convención Intentando ser parte del territorio francés Acogiendo hoy a las tropas de Napoleón en su seno Lo expresé hace unas semanas en las juntas generales celebradas en Dova Y lo vuelvo a repetir frente a todos ustedes Vecinos de la Villa de San Sebastián Esta ciudad ha caído en la mayor de las culpas En el pecado capital por excelencia La traición a la patria La traición a España Y tengan por seguro que obraré en consecuencia No me temblará la mano No me temblará el sable Porque la traición En tiempos de guerra Como el que estamos viviendo Se paga con la vida Pero yo, ya sabes, ya sabes Él ya todo Y no gustas Eder aquí vente Volvo de Leritza Kainoika daga San Martínez, Chankarpa, Santa Catalinatik Uliatik Ante, seguent, tropa geien Baina, besperarte Donustiarrek, iges eiten Aleginu ziren Altzutenek, bintzat Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. la fin y su su jatino de su se sabiltzan francheson sukezindezuna atxua y se indigute francheses y asco y españoles ee 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 don sabat y 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 Hoyu eta karrasi larriak, etzain besteik entzuten. Alare, nik, nik enuen bortizkeri harik pairatu. Nik, dirua eman ni elzoldaduei eta horrela iese egitea lortu nun. Baina, nire bizilagunai. Berroa eta bostu teko emakumez konduai, frantizka bengo etxeai, okinai, kristonak egin zizkioten. Laportu eta bortxatu ostean, horreitik ere goizalde gordurik errietan, hotzen ari zitzaiz kioneak dirugeiago non bordetaz euken erakusteko. Lazako gainotzeko etxetatik eta inguruko etxetatik ere emakumeenakienan, diarrak eta garrasik entzuten ziak. Bizilagunen iztenako jokatzen zituzten, soltaduen eskuetatik askatzeko erregutuz. Hauen bortxatzen zituzten bitartean, jipoitu eta zauritu egiten zituzten, eta beraien izunkeria basati asetzen zuten ean, askoakatu egintzituzten. Nik ez, nik ez, nik enuen horrelakorik pairatu, nik tirua ezkeni nienzoldadue, eta horrela iese egitea lortu nun. Iarra munean, iritik irten nintzenean, etxe asko zutan zeuden, eta aliatu batek eman zidan, oialzatibatez iztali nuen, mire gorkutza. Naiz historiak azkua duen, e makumeon patela, e berkirakit zurelekuan, ninen egu egon nindekela, gebraziak dira alua, izberrak eta sabela, konkistatzeko erabiliak, atzore gaur bezela, horrein badakit gorkutza gere, gudazela iag direla, gudazela iag direla. Berrein burkera, niniak sentitu, hoi ditugu urrutira, sarra utzitza gure artean, Uchitan erabilidad, baina ipin in memoria do, pareta auei begira, abuzkua de nogeita maika, kaletik plaza berrira, oraintik ere biktimaie, orduak entzuten dira, orduak entzuten dira. Imajinatu, bule barrean, narikan edo ikatzen, Imajinatu, hainbat sondadu, etxean indarrez sartzen. Imajinatu, sondadu arrotzak, amarigona aitsatzen, Parelanda gondena erreta, emakumeak borchatsen, gogoregiadela koelo, salyada imakhinatsen, salyada imakhinatsen. Azken ian, erritik atera alizano, soñan norbaitek utzitako kapasar perts bat bestik ez nuela. Ni ez minduten bortzatu, teiatura igo nintzelatu, baina nire lagunat bai. Ia lagun ian, iraiaren batean beste zabilia batzukin batera atera egin zanien zanien. Zabilia huen guztiak, tratutxarra jasoak zidan, eta asko, asko, zauditutak zeluten. Correngo agun ian, etxean genitu zueldabu beldurgarriaiai aietzun nien. Kastainoz generalan agindu batzuk dela, guztiak urdinaz pasatzeko, eta beraz, nire familia guztiak irartzuk dela gaztelura aigaurretik. Ie es eginun autogile bat enetxeak, bengoen txeak, iritik irteteko baimena emantzula jakinun arte. Bizirigo den guztiak, arropa zarpai ez gonden. Jukuskizun, zugarria eta negargarria esan zan. Elkarrekin atera genan. Zabilia huen guztiak, horrela kotratua ematen siguten pitantian, galian, armazarrapakusitusten, franchizu soldatia, izotazu ilustriak inartusitusten, anaiak bailira bezala alegria! Berna! 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 Zurik etzegon soldatua kerrira sartu ziranian. Esta frantesa gaztelura erretiratu ziranian ere. Gero, jauian ikusinun neure txeko lehiotik, noraz izien etxiei zue maten misto batzukin. Eta zua berea gazoazen zala! Frantxesa gaztelura erretiratu ziranian, ez zuten ez lergaiurik ez kanadadik ez besti inolako jautiketarik egin. Ikaiea, uzotarraskot eiatutan gelden. Aliak, nireke baten zizkiguten fratu txarretatik ire. Iraiaren iruan, berri zitzulin nintzen irira. Pentsatu zetxetik zerbaita hartu ahalko nuela. Hortuan ikusin itun, ingeleso udaletxe ari zuen maten. Iraikinak zu hartu zuen ean, ingeleso soldatu horiek plazan elkartu talgara kaibili ziren egin zuten auspatzen. Ez dakitzea errega jorabel izuten, baina teatzen zunkia azufre koloreko azan. Soldatu eiberri zentzun ien, ofizial bat iene bai. Kastainoz generalan agindu azutela, iriktar guztiak, laban azpasa eta irila rausteko. Ez, epaia jauna. Ez da errexak jakitea zen balagun intzituzten gaborretan eta ondoren gogunetan. Izan ere etxe barrutan iltsituzten asko eta asko, eta ondoren etxe izu emantzieten. Bizirik irten ginenok, ondoko horritak juten ale gindu ginen. Gainera, emako miaginen, zarrak zengazteak, tanaz golpes dezitsuratuta. Izan ere etxe barrutan egiten. Izan ere etxe barrutan ez dira eraginten. Izan ere etxe barrutan egiten. Izan ere etxe barrutan egiten. ¡Gracias! 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 Eztagit, eztagit. Imaginatzen dut zuen, mikangoitekik ustenen uena. Arresitik direz hil borgeran joko hiribidua, etxadia . Txiki txiki egin da, birrin duan, lurrarekin berdin duan. Zimbalko ostaco zitzaien, gero, gare hartako gonozke herrey Berrere egitza, iria Baza berria, hausebera, era egitzeko, lembiziko herria, miliastortzileundan mazazpian jarrizen Eta alde zarrak gaur dokan itxira hartzeko, berrogo itamar urte behar izan zituen Dezaldala, adiskito Bai alaxe da madrindik ezer, etzelako abantalia Naiz hobietan aldarrikatu, eraikitzeko abalia Amarkadetan luzatu zuten, kontonketa maliaz malia Naiz garbiketan jardun iruren, bolondrez prestuko salia Suntsitzea ze erreza benta, eraikitzera ze salia Seireun etxetik, boita mazazpian geratu ziren Bos mila biztanetik, irureun besteritez Gero tifusak eta malariak, hildako asko, eragintzituzen, miliastortzileundan mazazpiko negu hartan Mila bosteun hildako, medipu bakarra zertan donosti aldean Eta inbat jende hilesi, izkutuan, bordatan, hobazulotan Donosti aldean eta baita beterri aldean eret Ila betetan zenea txuak, ziren lapurretarenak Iletak ez inospatu eta, aterpegabe geienak Bendak erosi ingleseieta, gero alokatu denak Orguan ere gorde zela zen, baziren jauntxo zekenak Erritarraren miseriatik aberrasten zekitenak Erritarraren miseriatik aberrasten zekitenak Hogeita mazazpietxe aiek, hemen azpian zeuden Trinidad izeneko kalean Baita kartzela zarra ere, hor da hor, Estankoaren ondoko eraiti nada Etxe txikiak ziren, oso txikiak, ondarrabiko alde zarean gauden Etxe txikioien antzekoak Han biziziren, donostiarrak eta okbazio ejertzitoto soldatuak Eta ofizialak eta aien familiak ere bai Denak elkarren gainean Hala bizizat ziren donostiarrak urteetan Inglesekin eta Espainiolegin Eta geroago Espainiolegin, soilik, urte luzez Iri bat xuntxituzkero, zapaka zelen neurrira Nola hasten da utxetik, nola aurreran zatira Etxeak altxak zendira, izorditik izordira Baina hau txitako pertsona Baina hau txitako pertsona Nola eraiki zendira Amagal du duen aurra Beti goze egarrida Non badestu non ikasi Non ase bere desira Onio txak bat ozporrika Zer da irun baten erdira Zer baitu lertu nahi dute Andere nori berira Maria Asun Dolos Etorri xeate Etorri Etorri anea Etorri Maño Maria Zemous aude Pasasei susucarda Exeri, exeri Dolos Nuni bilizea maitia Torri Exeri Asun polita Norekin bizizea Amakin Ez Ize bakin Bai, ize bakin bizizea Ze ondo txiki, xo etorri Exeri 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 Haur txikiek esperanza, ehek hartzen dute ardira, hauen zartuta ilziret, gugara aien segira, pasadezagun mesua, transmisioa hori da, aurraien memoritatik gure aurren memorirat. Bai, etxaila ekin asten da, baita egia ere, eta barago jendia, gezurra zabaldu besterik eginez duna, baina guk barakigu zein den egia, zuetako bakoitzak baraki ze pasazaion eta ze ikusi du, ez da? Oso zaila da ipintzen, itzetan egi gordinak, inglesek ukatu zuten, behin donostian eginak, ez ez genuen bukerre, zauriaren za ospina, albo kaltea izan zen, albo kaltea jakina, egia asko daudela, esateak dakar mina, zeren egia guztiek, ez dute pixu berdina, gaur guk esan behar dugu, behin aiek esan ez dina, ea ala ukendu urden, behin bizi zandako mina. Eta hurrengo bokala zein da? I hi 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 hi. ¡Eta aibokadakin, itzak! ¡Itsasoak! ¡Izarra! ¡Izenak! ¡Izenak! ¿No es andu? ¡Oson no! ¡Eta gainera, ideia bat eman diguzu! ¡Guazen altu esatea! ¡Gure artean, honrezkeo, ez dauden donostiaren izenak! ¡Denok beti, gogoan ditzagu! ¡Eta ni hasiko naiz! ¡Maite, moneo! ¡Buena, aslada! ¡Satorrino Otazu! ¡Vilar, berase arte! ¡Juana Francisca Arzuaga! ¡Francisca Bengoitxea! ¡Imbales, Lómez, Karrando! ¡Eustakio Manterola! ¡Juanita Aldalur! ¡Rosarito Landazabal! ¡Biuda de Collado, Martín Altuna! ¡Antxón Murua! ¡Manuel Echeverria! ¡Genoveba, apalategui! ¡José Esnaola! ¡Kantxika Olaizola! ¡Eulali Gorostiada! ¡Garasi Ola Sagasti! ¡Eneko Echegarai!